Y... ¿Qué pasa a todos? Seguidamente van a decir que os traigo un nuevo vídeo de Guías 5 con las noticias del 30 de agosto al 6 de septiembre, bastante... bueno, del 31 al 6. Y se vienen cosas interesantes solo por el evento, ¿vale? El evento es el evento de One Shot One Kill, el evento de snipers, pero van a meter una nueva función al sniper. Esta función la van a implementar porque la comunidad votó a favor de ella, entonces no sé si solo se va a quedar para este evento o dependiendo del feedback que se quede la gente con este evento y demás, lo pongan para el juego en general. Lo que estoy hablando es lo que pone aquí. Realiza el feedback de nuestra reciente encuesta, hemos añadido la penetración, o sea, Bullet Penetration al Long Shot. ¿Eso qué quiere decir? Que como pasaba con el Embar, como pasa con el Arco Explosivo, cuando tú hagas un Headshot y detrás haya alguien, y también coincida, por ejemplo, con el Embar, que está a la cabeza, pues puedes hacer doble Headshot con un disparo. Igual que pasa con la Markza MK2 o con el Break, bueno, con el llamado Breakshot, ¿no?, que hay en el Gears 5. Pues van a meter esa función al sniper, lo cual estaba bastante bien porque era raro que, por ejemplo, el Embar sí que tuviese penetración de bala, la Markza MK2, que es el Breakshot, también tuviese, y el sniper, que es el Efrank Complan como tal, no tenga. Entonces lo van a probar y, bueno, pues, si completamos las siguientes medallas, pues nos darán Island Glow Green Weapons Set, ¿vale?, que creo que tendrán aquí, es este. De estos ya hay varios modelos, hay uno que es morado, uno que también que era dorado, y ahora me van a meter el verde. No está mal, ¿eh?, a mí, no me disgusta, es de las pocas skins verdes que tenemos así relucientes, así que está bastante bien. Y las medallitas, bueno, las tenéis aquí, 5 partidas de One Shot, One Kill, 100 eliminaciones y ganar 5 rondas. Así que, bastante bien. Bueno, en cuanto a escape, pues, lo que ya sabéis, escape, pues, colmenas anteriores, el laberinto en este caso. Y en cuanto a la tienda, tenemos dos personajes nuevos, que está bastante bien, que son Highbuster Aña, que se confirmó, bueno, que se filtró hace mucho tiempo, y el Highbuster Hanna. La Hanna sí que se confirmó, pero no sé si la Highbuster también. Entonces, cada personaje son 250 de hierro, como estáis viendo aquí, y tenemos un nuevo set de skins que se llama Corsair, con 650 y una nueva ejecución, de las que ya se filtraron, que es la ejecución de Karate Kid, creo que era, sí, de las primeras, la de la Mantis, creo que era, sí, Praying Mantis, más o menos. Pero bueno, aquí la llaman Fighting Balance, pero bueno, es esa ejecución, ¿vale? En cuanto a la tienda destacada, pues, tenemos al Dom, perdón, al Dom Omega y al Marcus Omega, ¿vale? Por 2000 de hierro cada uno, y luego estas skins que son del Ancien, ¿vale? Que se hace bastante que salieron, creo. Y en cuanto a los guías eSports, tenemos el nuevo Black Steel, que es el Granadero Locus, también se filtró, yo subí imágenes, lo que pasa es que las imágenes las han quitado, ya sabéis cómo es The Coalition, así que nada. Y poquito más, ¿vale? Pues, están bastante bien, o sea, la tienda me mola, dentro de lo que cabe, o sea, esto está bastante guay. Con esto también, y la skin esta está bastante, bastante guapa, y es una skin gratis, ¿vale? Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta más el morado que la versión morada, que la que hubo dorada, a mí, por ejemplo, me gusta más la morada también, Pero esta, yo creo que para mí, es de las mejores que han metido, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de ser así, Dejadme a suscribirse para más contenido, y nos vemos en el siguiente. ¡Eh, tú! ¡Increíble, eh! Se apeta al micro seguro, ¿no?